Hey yo, yo, no se prenda checheno, hey, hey Yo yo, anoche tuve un sueño, todo un misterio Que era millonario, que sonaba en la radio Llenaba mil estadios, envidioso barrio Shine no matter fuck, la estrella del barrio Otra pesadilla, pistolas y cuchillas La tropa lo maquina, mapeando una calilla A mi frencito le metieron por estar en bandilla Cosas de quila, primera canela Paso tiempo picaba las con verdejela Una bonita menor de escuela, tremenda girla Chévere con la suegra, pero me salió ramero Tú no caminas por donde yo camino Tú no vives lo que yo vivo Tú no sabes cuántas veces yo he caído Pero yo sigo aquí, yo sigo a muerte aquí Tú no caminas por donde yo camino Tú no vives lo que yo vivo Tú no sabes cuántas veces yo he caído Pero yo sigo aquí Famoso y sin dinero, del chino rapero Hárceme la mano lo que tuvieron conmigo desde cero Ahora soy de raza, ya no soy dinakero Como todo tiempo está Viajando de canyates y canto de pistola Y tengo bravas a un par de señoras Que dicen que no sirvo Pero adivinen que sus hijos me adoran En su cel lleno en mis canciones El favorito de todas las menores El consentido de todos los fumones Bendiciones para todas las prisiones Que peleaste con tu novia porque quiere mi CD Y me mandó un par de fotos en BBP Y yo no sé nada, yo estoy en otro win Novato del año, el fucking MVP Tú no caminas por donde yo camino Tú no vives lo que yo vivo Tú no sabes cuántas veces Brrrrrrrrrr Yeah, 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 yeah Pulan, pulan, dad Mimo quili ties Tú sabes que lo que es Fin de semana de activación Fin de semana de activación, activación Ya, ya Oye, fin de semana de activación Los chacales están saliendo del monte con su cañón Uno están fumando, otro están tomando Y el que está volado siempre sigue marcando Y el fin de semana de activación Los chacales están saliendo del monte con su cañón Uno están fumando, otro están tomando Y el que está volado siempre sigue marcando Tenemos menores con pistola en mano Que rápidamente la van montando Si sale el enemigo, mira, hay que borrarlo Ya se escucharon los disparos Vi la frente, los menores dispararon Con nueve con acá, mira que sonaron No se ha escuchado un llanto Una madre que estaba llorando Código de silencio se vive aquí en mi gueto Porque si tú hablas te dejan muerto, muerto Porque los muertos no hablan, juega vivo Que los menores da metralla Si hablas algo te hablo, claro Juega vivo hermano, te están marcando Mantente, mantente fresco Juega vivo, que se púa que el sujeto Fin de semana de activación Los chacales están saliendo del monte con su cañón Uno están fumando y otro están tomando Y el que está volado siempre sigue marcando El enemigo marcando Siempre, siempre hay que vigilarlo Y venía un carro apacando Y los menores rápidamente lo detonaron Blum, blum, se escucharon los disparos Mientras que los perros habían ladrado Una brisa fría a mi cuerpo ha tocado Será la muerte o será el diablo Fin de semana de activación Los chacales están saliendo del monte con su cañón Uno están fumando y otro están tomando Y el que está volado siempre sigue marcando Se siente el aroma del cañón en el callejón El sistema está activado, toma de la sensación Pero el peligroso solo trae el feeling, blum, que ya estamos llegando Donde es la ubicación Bien, sienten la voz y tenen el par y fenomenal Y hay una de esas que lo mueve criminal Se nota de alejo que el espíritu es danza Ella no, no, no lo puede negar Esto es plena de gueto, plena de gueto Ganando respeto Esto es plena de gueto, plena de gueto Vigo pa' to' los gueto Esto es plena de gueto, plena de gueto Ganando respeto Esto es plena de gueto, plena de gueto Vigo pa' los sujetos Rich man al espe, tú sabes yo lo que es Representing PDY West, Grandside BF, Chilo, West Chilo, Chilo, Chilo Chilo, Chilo, Chilo